Primero que me gustaría leer de Gypsy Gastello dice era 1991 y las dos divas más importantes de México del momento Alejandra Guzmán y Paulina Rubio se jalaban los pelos pelos por un cucaracho desabrido chivo y mojado llamado Eric Rubín de Timberiche. Bueno, no vamos a ofender a nadie, pero luego dice y después Alejandra Guzmán se empató con vampiro canadiense, un luchador bastante popular y atípico en ese país. ¿Qué significa eso? Atípico. No, pero y después qué? ¿Qué significa? ¿Qué está haciendo? Explícame. Y después Alejandra Guzmán, ¿qué? Se empató con el vampiro canadiense, o sea que salieron juntos por un buen rato. ¿Quién? ¿Tú y Alejandra Guzmán? No, falso, totalmente falso, totalmente falso, totalmente falso, totalmente falso, mi novia era Stephanie Salas, ok, era su sobrina, no era ella, o sea la sobrina de Alejandra, pero no era mi novia, salimos por un mes y esta fue la fama de vampiro porque salí con ella y ella estaba con Luis Miguel y su familia es muy famosa, pero éramos y la arrebataste. No, de hecho tú lo conoces, fuimos a comer con ella, jugaste con su hija, es mi amiga Stephanie, fuimos a entrar por ella, sí, entonces cierto, todo esta mierda es una gran mentira. Alejandra es muy buena amiga, nada más, pero amiga era Alejandra, era novia de pico. Y yo, oh, chismecito, chismecito time. Cuando yo lo escucho eso y todo, y cuando dices, oye, tú saliste con Alejandra, sí, sí, también con la reina de Inglaterra, también con tu mamá, ¿qué quieres que te digo? Bueno, pues me han desmentido hasta mí. Yo no. Hasta mí, yo pensaba que salían. No. Yo sí tuve. El vampiro canadiense existe. Sí, pero mira, mira, me critica de mi español, hijos de la verga. A ver, reglásate de esta mamada de Alejandra Guzmán y arriba, 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 más, más, más. A ver, la más atractiva de los tres es Eric Rubin. Él se ve más sexy de los otros. ¿No? Sí, trae buen flow. Y si yo era pedo. Trae muy buen permanente el chico. Pues ahí se ve, si yo estaba pedo, no sé. Eric es muy buen amigo, por eso estoy bromeando, no hagas mamadas. A ver. Bueno, pues nos hemos desmentido de que mi padre y Alejandra Guzmán salieron. No, nunca. Uno nunca sabe, uno nunca sabe. Por eso qué bueno que estamos leyendo estas cosas. Ya retiren al vampiro canadiense, ya dio lo mejor de su etapa de luchador, que ya no dé lástima en sus movimientos, siempre será un gran luchador, que fuimos fans de él. Estoy totalmente de acuerdo. Esto fue algo tan difícil de aceptar, pero sí, sí, obvio. Y hay otro comentario de un pendejo aquí, perdón, un aficionado de la lucha libre, que tiene todo derecho a expresarse como él quiere, porque él está la persona que paga los boletos y gracias a él yo vivo bien. Que está diciendo que algo que yo siempre estoy diciendo que estoy retirando. Mira, hijo de su pinche madre, yo tengo un contrato estúpido. Entonces yo sí voy a cumplir mis fechas. Yo sí te hablo así, pendejo, porque así hablas. Es la única manera que vas a entender las cosas. Yo voy a retirar cuando yo quiero. Ya estoy retirado, pero estoy cumpliendo mis fechas. Se llama profesionalismo, ética y 45 años de carrera. Yo puedo terminar como quiero. Pero si no te gusta, pues chinga tu madre, no? Honestamente, ese es mi, ese es de corazón. No está actuado. Y si estás ofendido, yo estoy ofendido de tu pendejez. Punto. A ver, ¿qué más? Seguimos. Sé de venganza. El regreso de pagano se viene a Triple Mania en Tijuana. ¿Te vas a ir a Tijuana o ya? Parece que sí. Parece que sí. Uno se entera de cosas. A ver, ¿cuándo es? Uno se va enterando. A ver, no me salen, nada más me salen boletos. Ah, no, 15 de julio. ¿Cómo es eso? O sea, ya se nos acerca esa fecha en un mes. Parece que tengo que ir al gimnasio. Ay, Dios, lo que uno se entera. Dice el vampiro canadiense que lleva 25 años con Alzheimer's. En los podcast cuentan anécdotas muy viejas. Eso es algo interesante porque siento que hay un pensamiento diferente de lo que es el Alzheimer's. Sí, pero ¿qué es eso? Cuenta. Mira, primero, cuando yo hablo de mi enfermedad, yo fui el diagnóstico. El diagnóstico fue que sí tengo Alzheimer's. Ya nueve años después, sí está avanzando el problema con mi memoria y tú ya estás viviendo eso conmigo. Pero igual, cuando yo estoy en terapia y tengo mis medicinas y hago mi protocolo, y una gran parte de eso, Dasha, es estar lejos de la negatividad, de la lucha libre. Yo amo la lucha libre, pero hay mamadas como eso, ¿no? Y es parte de, y lo acepto como persona público, pero ya llegó un momento que eso es lo que me provoca, que me deprima y se provoca los efectos de mi enfermedad. Ahora, ya tengo un año haciendo muchos estudios porque hay avanzada. La medicina está tan avanzada en Estados Unidos. Está impresionante. De Alzheimer's y trauma en el cerebro, que hay nueva tecnología, que yo soy un experimento por muchos doctores ahorita. Y estamos detectando y los protocolos que tengo ya no tanto es que me voy a quitar o mejorar. Tal vez fui mal diagnosticado. Si es serio mi problema, pero hay manera. Si dejo de luchar por los golpes en mi cuerpo, me pegas en la espalda. Este trauma va a mi cerebro, mueve. Entonces yo tengo que dejar pelear. Sí, sí. Entonces ya estoy en eso. Y cuando dice que cuenta historias muy viejos. Bueno, si estoy haciendo una entrevista y tú me preguntas. Puta madre, checa los putos fotos. Son fotos de 30 años. Ustedes hablan de cosas que yo hice hace tres décadas. Entonces cuando hago entrevistas y me pregunto cosas de mi pasado, pues qué quieres que te digo? Entonces yo no sé si esta persona que está atacando a mí o está molesto en la manera que yo hablo. Pero la verdad, Tessy, perdóname. Yo, 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 yo hago lo que hago de corazón y si te molesta, me confunde eso, no? Porque realmente si uno dice la verdad, para qué chingados están molestos? Sí, no, y no creo que diga que esté molesto en este tuit. Más bien creo que está diciendo cómo sería, o sea, cómo es que te puedes acordar de tantas cosas a pesar de tener Alzheimer's, you know? Que también está bastante impresionante que te puedes acordar de específicas cosas de tu pasado, pero no de tantas. Ok, pero eso viene también con la enfermedad. Ok, ya entendí. Damn. Bueno, fuck. Cuando digo ok, para, cabrona. No tengo que escucharlo cinco veces. Tessy, ya entendí. Disculpeme, te ofrezco una disculpa que yo malentendí tu mensaje. Gracias, Dasha. Y la verdad, si hablo de mi hija, yo puedo acordar de cuando nací mi hija. Si hablo de mi hija en el kinder, cosas que están grabado en mi alma y hay muy pocos, muy pocos. Y creo que esa es parte, es una pista que si puedes recuperar un estilo de vida o calidad de vida, pero de me acuerdo muchas cosas. No, 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 la verdad no. Y cuando tengo el apunto, pero mi hija no me deja contestar porque tiene que decirle pinche mismo, pinche historia. Cinco mil veces se me olvida el apunto. A veces uno tiene que explicar más de una vez. Ok. A ver, vamos a ver. A ver, a ver, a ver, el acto. El vampiro canadiense apareció para ayudar a la rebelión a derrotar a Flip Gordon y Psycho Boy. Es que mira, tú me dices que ya no vas a pelear y yo nada más leo tweets de ti. Sí, pero ahí soy manager. Ok. Ya, ya, esta empresa en Estados Unidos se llama NWA. Es la empresa más viejo organizado en el mundo en la historia de lucha. Entonces, cuando yo era niño, era un sueño a llegar. Es la Champions League. Entonces ya para despedirme bien, nunca hice eso en Estados Unidos. Entonces me llamaron Billy Corrigan, que es el cantante de Smashing Pumpkins. Y me dijo, güey, no tenemos mucho dinero, pero yo te quiero aquí. Quiero que vienes como creativo y manager, que no a nadie te toca, no luchas. Y yo te ayudo con tu música. Y si tienes al cantante de Smashing Pumpkins diciendo que te va a ayudarte con la música y no vas, hay algo mal. Entonces, esa es una manera para mí también de despedirme al público americano y dar respeto a la lucha en el mundo. Me voy a Japón en diciembre, me voy a Alemania, antes a Japón, a Australia, tal vez, pero definitivamente en México, creo. Si no es esta triple manía, es en diciembre, pero ya tengo como seis, siete fechas de televisión. Es uno o dos cada mes hasta noviembre y diciembre y ya voy, ya no lucho. De hecho, yo me están llamando muchos promotores para hacer una despedida, pero ya no quiero. Porque no voy a despedirme y voy a seguir en eso. Es una transición. Yo estaba aquí 40 años y ya no me contrataste, ya me voy, ya me quieres llevar, pues vete a la ver, ¿no? Sí, sí, no. Respaldo ese sentimiento. Además, yo quiero ser papá. Y yo quiero a mi papá. Y yo quiero a mi papá. ¿Y qué hago yo si algo pasa? ¿No? No, 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 no. Sí, no. No es una razón viable para nada. Este creo que ya lo habíamos leído, pero está padre porque primero es un chingo que no sé nada de Black Magic y me gustaría saber un poquito sobre esta foto. Por 20 años administré un negocio en la arena México y muchas veces los vi practicar. Se necesita tener una excelente condición física para aguantar los catorrazos. Esos iban en serio. Aquí dos extranjeros que me tocó ver, Black Magic y el vampiro canadiense. Se ven súper jóvenes. O sea, aquí se ve como cuántos años tenían. Yo tenía unos 24 años. O sea, dos años más que yo en esa foto. Y este fue a la arena México. Pero lo interesante es mucha gente no sabe que Norman Smiley Black Magic es tu padrino. Vivimos juntos unos nueve años, pero ya. ¿Se conocieron ahí en la lucha? Ya, ahí en la arena México. Qué padre. Creo que nunca te había preguntado cómo fue que se conocieron tú y el mismísimo padrino, pero. Porque él es muy, es inglés, muy, 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 muy derecho, muy, 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 muy princesita, muy responsable. Y pues ahí está Lucifer a su lado. Entonces lo contractaron a él para ser mi niñero, para estar seguro que yo llegaba. Eso sí me habías dicho, pero pensé que era broma. No sé por qué. Lo contractaron a él. Su trabajo era llevarme a las luchas. Porque yo nunca quisiera ir. Y que llegaras bien y que te fueras bien. Ay, pensé que era. No. Pensé que era broma. No. Bueno, wow. Hace muchísimo que no sabemos nada de Norman. Sigue peleando, ¿no? No, no. A ver. ¿Preferiste darle un regalo a tus fans? No sé qué, no, no sé. No. No. Ah, ok. Ok. De vagabundo estrella. Ese es. Ah, la entrevista con Ayo. Ok. Acabas de tener esta entrevista. Y ese es de lo que todo mundo está frekeando. Está en México, está en México. A ver, vamos a ver. O en su cumpleaños. O en su cumpleaños. Por cierto, sí, fue cumpleaños. Y ya fue cumpleaños del mismísimo padre. Potasa, época dorada mía, yo también concuerdo muchísimo que durante tu época fue la época dorada de la lucha libre. Estas generaciones están padrísimas y todas, pero definitivamente siento que tu generación fue una generación bastante importante dentro de lo que fue la lucha libre. Mucha gente me pregunta siempre, ¿quién es para mí hoy en día más cabrón en la lucha libre? ¿Quién es que rifa? ¿Quién es él? ¿Quién es él? ¿Él? 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 ¿Él es uno de ellos? No, él es, él es mi respeto. No, no, no. ¿Dirías que es una de tus inspiraciones? No tanto eso, es, pero como ser humano, como ser humano. Como ejemplo, como, como él es un luchador, un luchador en todos los aspectos de la palabra. Él, él sufrió. Él es, él es, él es la neta. Él es, él es él, sí. Me inspira como como profesional, sí. ¿Cómo no? mira que galanazo miren que galanazo es un post de cumpleaños pero mira que lindo que tienen todas estas fotos pero yo era tan joven si mira la primera foto te ves no tenía ni tatuajes en mi brazo ni en el cuello creo que tenía como 26 años ahí ya sé varios ya sé varios pero mira viendo las fotos de joven de mi papá uno puede comprender uno puede comprender el movimiento casanova que hubo gracias hija lo vamos a leer muchos creen que porque la lucha libre es con guión entonces los golpes y las lesiones son falsas que interesante estábamos hablando de esto hace rato me acuerdo que una vez entrevistaron a Roddy Piper y dijo que no iba a llegar a los 65 años así y así fue o a ver al vampiro canadiense que de tanto golpe en la cabeza tiene Alzheimer's es que sí yo digo que justo estábamos hablando que hay mucho estigma con que está actuado y que no lo es Roddy Piper Roddy Piper Roddy Piper es como mi papá es de Thunder Bay viví en la calle lo contrataron de nuevo para cuidarme para ayudarme a entender la lucha libre americano viví con él y me quería tanto y falleció a los 62 años en la misma condición que tengo yo por eso yo sé que viene pero era mi papá yo no he visto esta foto y este fin de semana cuando me preguntaste me ves luchando con el equipo en el Crocket Cup llegó su hijo y su hijo me dijo tú no supiste pero mi papá te amaba mi papá quisiera que tú supieras que 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 estaba la importancia para mí que tú estás aquí aprendiendo esto es que yo sí sé qué va a pasar y no hay nada que puedo hacer por eso estoy haciendo todo eso por ti i love you papá yeah me too qué más i'll give you a minute date un toquecito let's go exhalalo vean todo lo que puedes sacar todas las emociones que pueden salir con solamente fotos está muy cabrón lo que puede ser la memoria cuando yo llegué a México me adoptaron porque viví con él su familia éramos una pareja porque porque era callejero la mafia sí me acuerdo que me has contado un poco de porque la mafia mandaba porque hacer trabajos porque era aguas y él falleció hace dos años solo jodido chica cabrón hijo y es la papá de de Psycho Clown no es una familia grande muy histórico como crees ese es su papá pero su familia tiene tres cuatro generaciones hay como 60 luchadores si son generaciones de luchadores familia Alvarado que más hay eso está padre ya una sonrisita para porfis a ver vamos a leer algún tweet que esté súper feliz mis hermanas y mi mamá eran súper fans del vampiro canadiense creo que todas las mamás lo fueron en esa época no lo sé no lo sepa creo que conquistaste demasiados corazones ahí está uno enfrentando la realidad Dios mío ¿qué está pasando? esa es la cara de Mamba ¿sabes quién es Mamba? la luchadora Mamba es un exóptico parece mucho su cara pero creo que soy yo pero es bueno ahorita preguntarte Tag Team Championships NWA ¿esto hace cuánto fue pa? ah ahí dice 4 de marzo 2023 o sea hace poco hace poco hace poco tremendo datos sobre el vampiro canadiense no entiendo pero no sé clickbait ¿no? yo creo que sí no, no, no es que sí se pasó pero ¿sabes qué? si alguien honestamente como no me está atacándome y mi imagen puedo provocar algo así está bien porque si no puedes burlar de ti mismo pues estás jodido ¿no? pero si me atacas de burlarnos de otra persona de una política pobre de ella oye tú pintados siento que si yo llegara a ver eso si lloro no, yo llegué a hacer eso me vuelvo pues no sé que ni pedo güey ¿quieres sentirte viejo? así se ve ahora el famosísimo vampiro canadiense se mamut se es súper ultra mamut con ese comentario no tienes tantas arrugas pa pensé que el vampiro canadiense de la triple A no es su clon es nada más su clon que ¿sabes qué? pone Ana Gabriela huevara o sea tienen muchos memes sí pero muchos memes Ana Gabriela huevara contigo pero ya no ya 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 ni es ponte algo más este controversial pues ya ok pues está chistoso pues ya mete tu dedo en tu culo pues qué quieres que te digo que ella ella pues tiene buen gusto no sé que te vete la verga pues qué quieres que te digo o mínimo uno que es chistoso es que solamente me sale ella o sea yo no sé qué quieres que haga que la raza de Twitter está no pues vete es uno tras uno es esta mujer le están haciendo la vida imposible para qué para mí moleste a mí para qué pues pobre ella no mames váyanse la verga no le debo ni me debe nada a la lucha libre hice todo en la lucha libre así es eso es correctísimo me puedes traer mi canguro porque ahí está mi cable disculpa esto está para yo amo la lucha pero ya no puedo terminé en el hospital sí no fue una fueron varias pues por lo mismo no por mi por mis lesiones pues así es y pues fui duro lo tenía que aceptar y pues ya estoy en eso pero igual este pobre ella es de Guadalajara no ella que ganó unas limpiadas ah ya 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 vampiro qué qué dice anuncia su retiro definitivo de la lucha sí sí ya es momento no pero ella ella es buen ese es yo entiendo el broma el chiste pero ella es icónica ya estuvo no a lo mejor tiene hijos o sea no sé no y lo pones así de pinche de la verga no sé que se espanta la muerte no un mal golpe y se podría morir así es y tendrías que cuidar eso muchísimo pa por favor una viril la vince ancestral mujer vampiro canadiense para alegrarle el día de nada ¿sabes que este pendeja? me encantó ese comentario 10 de 10 a Jorge Tobalín me encantó Jorge chupa pipilín que dice pasta increíble ancestral mujer vampiro canadiense imagínate y ahora tiene mi nombre la verga ¿cómo se llama? ¿a qué? A real avenge creo que yo si la escuchaba cuando tenía como 10 años es de Ucrania su nombre es Abril romper tu madre bitch a ver que dice aquí mucho el demás lucha chingar tu madre ves te lo juro con Dios Tasha yo no me acuerdo eso heavy metal y el zorro vencen a la nueva fe yo con el amor de Dios no me acuerdo cuando fue eso y es nuevo porque este equipo lo acaba de comprar si fue el 30 de abril neta si bueno subieron esto el 30 de abril la verdad no sé cuando cuando haya sido la pelea ok 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 chido pero ve ahí si peleaste parece que si si mira se presenta en el domo del codo y la afición se le entrega no pues si peleaste pa grande el vampiro canadiense que luchador yo de niño ahí salgo con mi abuela por fin usando un sombrero de tradición familiar hasta con cepillín no entiendo conocí el blue demon el vampiro canadiense perro aguayo mochocota mil máscaras canet o sea varios clasiquillos vamos a ver estas fotos ah no son solamente de si no pensé que iban a hacer fotos de de él con ustedes creo que pegó mi amor tú crees yo espero fumé un kilo que dice pudo ser como mi personalidad pero prefirió ser como el vampiro canadiense a huevo que buen comentario puede tomarse muchos contextos yo no sé cómo lo tomes tú no ni sé qué pedo qué dice eso ahí el vampiro canadiense como es como un checo pero con asteroides qué significa eso ni idea ni idea yo tampoco la entiendo eso es cuando yo fui con Franco ¿no? sí sí ah sí ahí está sí justo dice Franco Escamilla ok no sabía ni qué pedo estoy intentando encontrar alguno que se vea qué bueno que el vampiro canadiense versión chilanga no tiene el alcance de un no vale por puro cagada John Pérez Scott nada más quiero decirte que eres un culero vampiro canadiense ya da muchísima pena ajena que se retire y se aleje de los rings definitivamente por su bien nada más quiero decirte que eres un culero no tiene razón tiene toda la razón no tanto por tus palabras Juan sí estoy muy consciente que tengo que retirar gracias por tu comentario me 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 ayudo a entender la mentalidad de mucha gente es muy baja y ojalá un día puedas entender que tú eres un hijo de vergas y este yo hice todo lo que yo puedo hacer y no si no estás a gusto no estás de acuerdo con lo que estoy diciendo discúlpame pero después de 43 años yo puedo retirarme mi manera si no gustas lo que yo hago pues no me veas no lo veas y ya eso es todo y no I didn't have enough of wrestling forever botchmania no pendejos fucking botchmania that fucking idiot chess man was hitting me in the head and I told him stop hitting me I got a fucking brain damage you stupid bastard so if you're gonna say shit y es algo que ya saben tell the truth you know or ask me don't just make shit up I would rather work with you than against you dumb fuck ok que mas hasta me enoja ver ese pinche video cabrones si aquí hay otros pues déjame leelo que dice mostrando el lado más profesional del vampiro canadiense pero todo el mundo en los comentarios se preguntaba por la hiedra si lo que no se dan cuenta es que tú llegas haciendo esto muchísimos años o sea muchísimos años para que tengas tu edad tú dime si cualquier papá de 50 y algo va a poder echarse los putazos que se están echando acá pues no lo creo tampoco esto no importa vamos a ver que dice la gente que más a ver Conan y Octagon fueron populares ambos trascendieron a otros medios como la tv y el cine pero el vampiro canadiense lo superaba en popularidad por mucho a ellos y a los demás y a las demás estrellas por las razones que por las razones que fuera fue un fenómeno wow si pues si fuiste un fenómeno no no crees en eso yo fui una persona que estaba en el momento correcto cuando la gente necesitaba un imagen y yo era esta imagen yo era el cruz yo era el árbol de navidad en el momento necesario no porque yo era algo especial estaba en el momento correcto claro que lo fuiste especial y lo eres creo que a veces la gente no nos damos cuenta como de lo especial que somos a través de nuestros propios ojos y uno pero te aseguro que a través de los míos y de millones de personas fuiste y eres una persona bastante importante pa hago esta foto es una de mis fotos favoritas tuyas todas las que tienes con arena las tengo yo así pegadas como en un cuadro en mi casa están mamoncísimas te ves terresimo y ve hasta te tienen en su pared y todo mi vampiro canadiense fue portero mira si te pareces si te pareces de joven no así sin máscara el vampiro canadiense uff estaba morrita ya me gustaban los chicos malos que les pasa que les pasa este ni siquiera es mi papá ni siquiera es mi papá pero viste así sin máscara uff padre a ver a ver go back this no here cual te interesó ninguno eso estoy leyendo oh ok mira otro de Stephanie Salas y Alejandra Guzmán Paulina Rubio o sea they're trending sus nombres y el tuyo parejita de 55 años ahora si se retira no solo en frente al mal del Parkinson también el Alzheimer este luchador en su época de gloria compartida portadas con su ex Stephanie Salas Alejandra Guzmán y Paulina Rubio no y Vivi Gaitán ¿quién es Vivi Gaitán? no queremos dar un poco de contexto es esposa esposa de un amigo ok ok ya vi varios que te fuiste a Culiacán ¿para qué fuiste a Culiacán? a despedir es decir gracias ¿cuándo chingados ¿qué es eso? en los Mochis 19 de abril función de AAA con presencia del vampiro canadiense a ver arriba Dash ahí a donde dice a ver Jerry es Jerry only con el vampiro canadiense aquí 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 estás puedes meter tres fotos de los Misfits ¿hace cuánto tiempo fue esto? no no ni ni born ah tú naciste 2000 99 sí no se ve viejita porque yo te llevé al concierto y este güey ¿cómo es? ese buen pedo se ve como un loquerón Jerry loquerón Jerry era uno de los primeros punks en la historia de música de punk Jerry en la escena de Nuevo York Jerry Jerry es bajista de los Misfits pero Jerry sí estaba como fan en la primera primera cuando punk nací fue Jerry sí estaba sí es importante es un culero pero sí es importante a ver creo que aquí nada más me voy a ir a los replays pero déjame salgo él está agarrando la onda vieron y y adiós una leyenda sí es que sí eres leyenda hay muchísima gente que sí está muy interesada en lo de tu en lo de tu retiro más de la más de lo que lo que crees ya pero ya esto ya está hablado mi retiro fue mi cómo se llama mi pinche transición a la podcast de radio entonces es un eso es lo que me me frustra es un retiro puta madre no significa que estoy muerto no estoy haciendo otra cosa mejor más grande pendejos creo que es más bien son los fans no que es como una etapa que está terminando si tu mamá se hubiera casado con el artista que le gustaba ¿quién sería tu papá? el vampiro canadiense ¿sabes cuántas mujeres comentan en mi tiktok cuando subo algún video contigo exactamente lo mismo? hay muchas señoras pa muchas señoras que te desean está bien crazy está bien loquillo el asunto todavía tienes un chingo de pegue pa yo estoy diciendo yo estoy leyendo nada más comentarios o sea yo nada más estaba diciendo leyendo sometimes it's good to know ¿no? como para self esteem or I don't know I don't know uno nunca sabe literal son como 70 que son como me retiré se retira una leyenda se retira una leyenda se retira una leyenda a ver oh eso está cool el vampiro canadiense ostentó más de 29 cinturones y 7 cabelleras a lo largo de su carrera tienes 29 cinturones y te rapaste 7 veces 34 34 cinturones corrección por favor corrección en el tweet oye ¿qué pasan con los cinturones? te los quedas se los dan o sea ¿cuál es el qué onda con los cinturones? yo tengo algunos ¿pero puedes guardar todos? me imagino o sea si tú quisieras te podrías haber quedado como con los 34 supongo yo tengo algunos no sé no sé dónde están pero si te los puedes quedar obvio o sea está en tu derecho de quedarte los puedes o sea si tú terminas una pelea y te o sea ganas esto o se lo queda como la organización tienes la opción de comprar una réplica pero no te puedes quedar el real real no nadie lo es mal es ética nosotros no 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 es como no ok bueno padre sinceramente creo que esto fue suficiente por hoy no sé tú pero yo creo que ya hace un poco de hambre podemos continuar esto en el próximo episodio sí pero vamos a hacer más cosas videos de paranormal y cosas así no de mí me da hueva sí sí no está increíble va ok pues bueno pa can I go what the fuck is that es un corazón de despedida y de amor oh ok no no Gracias.